Y hasta a veces dicen... Pues como si le vieras también los huevos al papá. Es normal, es normal. Es diferente el sexo del payaso porque tienes que andar metiéndole la nariz ahí. Te estorba, te estorba. Y es cuando te la pegas ahí para que no se... ¡No, no! A mí me gusta... ¡Ah! ¡Son hermanos! Sí. ¡Eres católicos! ¡No! ¡Eso es el chiste de payaso! Vamos a meterlo al show también. Yo no puedo ir al baño por lo mismo, como dice usted, por algo. Sí. Yo por los zapatos, porque ya ve que están los migitorios. No llego hasta allá. Por eso yo no puedo ir al baño. Por eso, baboso. ¿Cómo le puedes decir a eso? Que vas al baño. Si te sirve vas al baño. ¡Ah! Si te sirve vas al baño. Voy a que el cachetón se fume el puro. ¡Ja, ja, ja, ja! Está medio raro ese diablito. Y ahora está temblando y ahora está bailando. Parece cara de culeta. ¡No, de que le va a un bombón! ¡Ja, ja, ja! Sí, no, yo cuando vendo, por ejemplo... Esa es la nariz de la bañera, pero como que no se ve roja. ¡Ah, ya se ve roja! ¡Ay, no le peguen! Agarren la cabeza que le van a hacer ojo, güey. ¡No, no! ¡Esa no, papu! ¡Esa no, papu! ¡No, eh, perro! ¡Ey, tranquilos! Los payasos no se pelean nomás en los congresos. ¡Qué pedo, güey! ¡Ey, ey, ey! ¡Es que lo más por qué ves! ¡Ey, ey, ey! ¡Párense! ¡Cállese, papu! ¡Cállese! ¡Gracias, papu! ¡Gracias por ver! 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 Pues me vas a ayudar a hacer un acto de magia Ok, vamos a empezar ¿Qué tengo en esta mano? Una mano, cinco dedos No tengo nada Nada, nada ¿Y en esta otra? Tampoco nada Ok, pongan mucha atención Póngase usted aquí, por favor Porque vamos a hacer una magia muy bonita No tiene que fallar, porque esto es de verdad ¿Se acuerda? Sí, sí, sí me acuerdo Ya me está teniendo pelo Exactamente, ok Pongan mucha atención, levante su alita En tu mano En tu brazo En el mío, acá Sí, acá Estoy diciendo que es el mío, a vos No es el tuyo Bájalo, yo aquí Ok Ahora fíjate Y este va a ir acá Ah, ya, ok Ok, ahí está Y ahora Dame tus manos, las dos Ok Porque aquí voy a aparecer los huevos ¿Los crees o no? No Esto es magia ¿En cuál mano lo quieres? ¿Es izquierda o derecha? En la izquierda En la izquierda Ok, cierre sus ojos Ok Las manos flojitas Una Flojitas, flojitas Una Dos Tres Ahora sí Abra los ojos ¡No! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y no me digas que no Pero son doble yema No, no, sí, sí Eso es lo bonito Vamos a dejarnos aquí Porque a lo mejor Creo que se pueden ocupar ¿Ok? Aquí lo vamos a dejar Y ahora Tenemos la presencia Del siguiente compañero Este es un congreso Inter De internet Congreso internet De payasos Ya me van a robar el nombre Ahorita lo voy a A registrar Este payaso Que viene a continuación Se llama Pepecito Lara ¡Eeeeh! ¡Qué bebe! ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Estoy hablando transformado No ando transformado Porque Eso ¿Qué onda? O sea Es que Es que ¡Régate! Es que todos andan Ya arreglados ¿Y tú qué? Pues si No traigo nada ¿Eh? Pues llegué así La mala voz La noche El gallo Claudio Está hablando Ok Mira Casualmente Tenemos por aquí Este No me diga eso Sí mira Vino plomito Y nos trajo Maquillaje Mira A ver A ver ¿Qué puedes hacer con esto? A ver ¿Cómo? ¿Se levanta aquí? ¿No? Ahí está Ahí está Levántelo No pues ustedes Háganlo por mí ¡Ay! Me vi bien acá A ver ¿Qué puede hacer usted con eso? ¿Cree que puede hacer maravillas? Sí, cómo no Ok Venga ¿Qué? Pítate Ya pítate Vamos a ver Vamos a ver Esto es La magia De la transformación Blanco Chispas Ahí está Eso Eso es para que vean Este señor Tenía aproximadamente ¿Cuántos años De no maquillarte? No, ya me apretan los pedos ¿Eh? Ya, ya No, ya rato Ya tenía rato ¿Más de 10 años? Sí, fácil Ok, sí Nos estamos dando cuenta Ok Nos estamos dando cuenta En su manejo De aplicación Este es un Esto es Esto es Esto es una Es un segmento Pagado por Merron Maquillaje profesional Para payas Ahí está Ahí está Ahí te va bien Se llama Base ¿Viene siendo Algún payaso Este De papo Antes lo robé ahorita Te has invitado Sorpresa Pero nadie sabe Cállate Cómo no Sí saben Porque salen Anunciados Al principio Y aparte Están En todos los panorámicos En todo Monterrey Ah, que pensé Que era grabado El programa No, no Estamos Estamos en vivo Estamos en vivo Estamos en vivo Aquí en vivo Y a todo color Es que se me olvidó El pega, pega Puros Puros o papus Ok Oye, ¿estás para difuminar Papo? Sí Pasa a saber Lo que es Póngame a Mario El bigote Ok, va Venga Míralo Ya nada más vas a decir Ay, mamaros de la luz Ah, saludos Para el pollo bollo De agua en la cara Saludos A toda la gente Que no lo ponemos Por amar en el bar Y se enojó Ya no me habló Pollo bollo Este No soy amigo De él Nada más Estamos compañeros Solamente Oye, ¿eso se llama Difuminación? No, se llama Esponjita Es que se me olvidó El pega, pega Acuérdate Me hubiera dicho Hay una casa Tengo una así grande Y se lo hubiera traído El pegatina Ay, ya lastimarse Los dobles yemas Ok Ok, pero Aria Bájale tantito al espejo Para que te tome la cámara Que estás haciendo Un difuminado perfecto Para que se pierda El blanco con la base Ajá Y no se vea Ni dónde empezó Ni dónde terminó Bueno, yo que sí Recuerde Digo, tú empezabas En la macro Y terminabas En una cantina Me perdí Me perdí Ok, sale pues Venga Ok Algo sí es El que tiene chico Una mamá Quiere Nada más estar por sus mamás Que el programa Que hace este No me esté dando ideas Por favor Ok Sale pues Es un payaso Tan profesional Que el señor Se quitó las cejas Se le depiló Se depiló Para estar De acuerdo Al día de hoy Mira además Qué bonito se ve Lo bueno Lo bueno Jamás se olvida Al chile Tengo que decir Que no me maquillaba Y me maquillaba Y está nomás Por sus mamás Pase usted al siguiente paso Ok, ya Después de eso ¿Qué sigue? El talco No, no ¿Qué sigue? No, sigue la buena Ah Entonces Usted se ponía blanco En los labios Para no perder la costumbre Es correcto Ok, perfecto Ahí está Es que bonito Es que con eso Con lo que quedó Se difuminó También el blanco No, sí No, sí Pues ahí Para no desaprovechar Nada Está el costumbre Ok Por último No se parta El tema del párpado Al último Se le da un retoque Y ya que es el hocico Déjeme maquillar Y después Se pone un Este Una talqueada Una talqueada Este No la vaya a ensuciar Por favor Es para Para Esto es para sellar Para que no brille Y aparte no ande Le falta a usted aquí Para que no Para que no manche ¿Verdad? Para que no se Corra el maquillaje Ok ¿Verdad? Pero Pero Te le voy a decir algo El maquillaje bueno Jamás se corre Se callan los hijos Que me están hablando ¿Cuándo? Con cualquier brocha Con cualquier brocha Aquí está Aquí está la brocha ¿Con esta? Sí Eh, cualquier Perdón No, ahora te pide un toque Te voy a decir algo Estos son maquillajes finos Que no se corren No, ¿cómo que no? No, mira Váyanse ¿Ya ves? Ok No se fue Ok Por eso Por eso Son profesionales Eh, esos Con que los compraron Con este Con Redepende Ah Sí, cómo no Son maquillajes especiales Que tenemos De repente Ok Ahí está Oye Bueno, ahorita Deje que vengan los compañeros Para platicar Esa anécdota Porque está muy bonita Este, solamente Ya te ¿Eh? No, estamos aquí en Monterrey Hasta que se la sacó Ok Ok, es que estaba esperando Ese momento que pidieras Y este Es que yo sí me preparo Con mucho tiempo Ok Pero nunca No vas a necesitar Porque ya la traes Ok Ok Oye, nomás que se está acabando El tiempo Pusimos Ah, ¿cuánto tiempo me puso? Tampoco digo Pusimos cronómetro En la pantalla Así que Va Te quedan solamente 30 segundos Para terminar Y que vas a delinear ¿Te vas a delinear? Sí, sí Ahí está Mira Es que no hay mucho alma Qué bonito Mira Ahí va Yo no sé por qué Te dejaste de quitar el maquillaje Que te ves Más bonito Este, este Este, este Este, este Si, nomás que ya le rompiste Los leyes a tu Chamaco Ok Ok Mire, por fin En su vida El señor Se va a ver Su expresión Corporeal Mire, mire Qué talento Mire Mire, se fija Qué bárbaro Me dan ganas De que cuando ya estés terminado Date un beso De payaso ¿Has dado tú Algún día? Rigo, ¿algún día has dado tú Un beso de payaso? No Ahorita te vamos a explicar Mira, mamá Sombras 20 segundos Amén Amén 20 segundos Es palabial Que tiene el palabio rojo Es ese Pues es ese Estás viendo que es rojo Pues es ese Ok Mira De veras En serio Te maquillas Mejor que tu señora De veras No se crean Señora Esto es Es show ¿Sale? Ya La gente está esperando Para que se seque Ok Ya Ahí la trae Ahí la trae Ahora sí Ahí va Más de abajo Ah, ¿otro delineado? Pues así me voy muy culero, ¿no? Sí, no Que se deline Que se deline Sí, sí, deline Ya te ves mejor Ahí va Qué bonito Eso es tener pulso Y yo pensaba que estabas medio pulso Pero no Mira Dale Y ¿Acostumbras ponerte las bolitas negras? ¿Están haciendo así con ellas? Ok No, no, no Es para que marque más la sonrisa Porque Mientras tratamos Algo en tu cara Me fascina Algo en tu cara Me fascina Será tu sol Será tu sol Será tu sol Que me fascina ¿Será su sonrisa? Algo en tu cara Algo en tu cara Me fascina Será Será tu sonrisa Será tu colita Ok Sale pues Ya por último Vamos a darle un toque final Que es La Sombra Ah, no Va a faltar el delineado Los ojos Falta el delineado Para que se ve el ojo Exactamente Sí, porque De perdido ya se ve la ceja A toda la gente Si tiene tiempo Este, vaya tomando el tiempo Por favorcito Porque Esto se va a poner Es el congreso internet De payasos Eh Ya me había maquillado Lo antes Eh, un chocillo Te pago Nada No estoy jugando con esto Y tú me pones a maquillarme Ok ¿Qué falta? No, pues ya nada más El rímel Y el delineado de arriba Y ya ¿Vean? Ah, y sí ¿Ya? Espérame Ya, espérame No me hice que me maquillara Así Estás mamando Primero A ver ¿Sí le sabes? ¿Para qué lo hueles? ¿Tiene dinero? ¿Qué haces con esa maña? Ahí va No, no sé si le veo A ver Así le veo Sí se acuerda A pesar de sus De sus 75 años De edad que tiene De Burgo no van a estar hablando aquí Por favor Ahí está, mírelo ¿Eh? Ahí está Yo no sé por qué no te maquillas Antes de empezar El programa No pregunté No, no Sí le pregunté Pero estabas preguntando Ándale Ah, con esa yo empezaba A bolear ¿Eh? A ver Ese es un truco de payaso Ese es un truco Que se está revelando En este momento Sí, es correcto Es correcto Jamás se había salido Nada más porque aquí Es el congreso de internet De payaso Ahí va Es que era La letra Me estoy tardando un poquito Todos los que están viendo Tienen que tener su café Si no, no pueden ver este programa Pero Que quede claro No, no va a quedar claro Porque como es negro Va a quedar oscuro Que le estoy echando ganas ¿Verdad? Sí Nada más me puse Un pinche lente Y una nariz Si así va a empezar Tu compañero Mejor me rumbo Vamos a acabar Vamos a acabar Con los payasónicos Separados Dale pues Compadre ¿Ya? Pues ya eso nada más Es rímel Y ya Ya que Rímel no hay Con saliva Con saliva Con salivita Y paciencia Con Abajo se delinea Con rastrillo El señor Hay un lápiz blanco Vamos a buscarlo Este Ese vero Para que le dé Color al Exactamente Al ojito Para que le dé A darle luz A tu vida Ok Ahí está Y vamos que Este está muy profundo Ok Ahí está Después de este Curso de maquillaje Intensivo Para payasos Ya nada más Falta la pura nariz Que toda la gente Con cola loca Vámonos Que se vea Que grito Cola loca Es que no tiene Para pegamento Pues que no Es que este segmento Va patrocinado Por el pegamento Pronous Pero no ¿Quieres tantito Poy así tú? No Y tú no quieres Una patrita pegada Oye Pero Pero no No lastima Pues depende Cómo te pongas No De veras O sea Para poner la nariz Ah Pero es poquillo Nada más Yo que me acuerde Ok Nada más era una gotita Nada más Por eso no Qué bueno que ya no No es de payaso Ahí está ¿Viene? ¿Listo? Ahí va Por última vez Tíralo Ahí está Ahí está Ok No abro el ojo Porque ¿Cuándo me sé que está arriba? Ok Ahorita te lo secamos Ándale Ándale ¿Qué te vas a poner? ¿Un efectito? Eso Eso para qué es Para ir a China Nada más para pegarle a la mamá Ok Hágame más tiempo Ahí está Listo Ándale Porque los invitados se van Porque No pues ya está Nomás que estoy ¿Cuándo piensas hacer? Ahí está ¿Listo? Ahí está Ya se pongo ¿Y las barbas Cómo hiciste para pintarlas? Porque Ah sí Ahí está Listo Vas a Vas a crear Un chongorrito O una gorrita O algo así Listo No Siempre andabas Sin sombreros Y nada Así como no También cuando fui pobre así Pero cuando no Ya le invertí Ok ¿Verdad? Porque nomás hubo una vez un payaso que está con un congreso Pero De vidrio no estás hablando Un sombrero Una gorrita Ahí está Ándale Una Una gorrita Ahí está Ahí está Ese payaso El rimel Pero Ya con eso Ya la recemos Ahí está Ahí quedó Un aplauso Un aplauso Este El día de hoy Te bautizamos Don Berigín Don Berigín No 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 Bombachito Ah Bombachito Así me llamaba Bombachito Como una más ¿No te ha pedido? Era Bombachito Torres Terrón Por Polvorete Torres Terrón Ok No más Sí ya La mamá que quería saber Ya quedó Perfecto Señores Señores Ahora sí ya Estamos iniciando este congreso Internet de payasos Y cómo no Y vamos a tener Y a contar con la presencia Claro que sí amiguita Venga San Mar ¿De quién? Ahí está Bien 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 por rico Te las has Todo lo que se junte En la gorrita En el sombrero del día de hoy Es para No yo reparto la copa No 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 Aquí va La copa va a ser Este para el estudio Ok Sale pues Señores Señores Recibimos al primer invitado ¿Y cómo no? Al primer invitado Este Él es De saco rojo Y patalón negro Para ese gallito Para ese gallito Es el gallito feliz Y él se llama Cachito Opa Loca Señor Chilinflas Ay perdón Otra vez Otra vez Otra vez ¿Quién de los pendejas? Por eso dice que no lo programan en los bares ¿Quién fue el pendejo que le invitó? Chilinflas Ahí está Y yo soy payachín Sí Tiene toda la razón Ok Señores y señores El primero en llegar ¿Tiene un saco rojo? No me diga Y un patalón negro Ay parece gallito Sí Es el gallito felicia Y él es Cachito Padoja ¡Señor payachín! ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va a usted? Pero saludémonos Saludémonos ¿Cómo está usted? Señor bombachito Otro saludo de payacho Otro saludo de payacho Otro saludo de payacho Sí, saludo de la vaca ¿Cuál es el de la vaca? Ah Güique, güique, güique ¡Ay señora! Ahí está don Rigo El payacho ¿Cómo se llama usted? Panochan Cocolizo Cocolizo Bienvenido Cocolizo Beso 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 Ay Porque la nariz se metió La pangola Ah, se metió Mamá, ya no me maquillo yo Pero, pero Bienvenido Compañero Compañero ¿De dónde, de qué colonia Viene usted? Representando San Bernabé Familia Aquí estamos cerca Unos 15 minutos Se mamaron Me dijeron Es en cumbres Es García Es García Aquí es García Aquí es cumbres Porque estamos En las cumbres De un verde Mezquite Tristemente Cantaba el agujero Ok Ok Y ahora Prepárense Querido compañero Gracias Por aceptar la invitación A este congreso De internet de payasos Muchas gracias a ustedes Por invitarme Señor Payachín Ella no le dijo Chilin Cada Cada que se equivoque El que se equivoque Va a tener que aventarse Un shot De tequila Claro que sí Payachín Ah Julián García Y aquí está Un dueto De payasos De dos Sí, porque si no Fuera dueto Pues no fueran dos Ah, no, puede ser cuatro Ah, no, dueto No, también son dos No Sí, qué pedo Pues si payaso Penteco no se supone Que hay que decir mamada Y ellos son Sí Nada más y nada menos ¿Qué? ¿De San Bernamé? No No, Santa Catarina Ah, perdóname si es cierto Desde Santa Catarina ¿Cuánto salió que llegaron Un Tesla? ¡Hala! ¡Ay, perro! Directamente patrocinado Por el babo Cártel de Santa ¡Ah! Ellos son Los únicos Los auténticos Los originales Los papos ¡Ay, papos! ¡Cayachín! ¡Cayachín! El payachín ¡Ay, papo! ¡Ay, papo! ¡Ay, papo! ¡El cachito! Te traigo la mira Para atrás Para atrás Para atrás Que ese no fue Saludo de payaso ¡Ah, pata payaso! Ese es el saludo de payaso Saludo de payaso Un, dos, tres Con ustedes ¡Los papos! ¡Qué! No, este no se lo sabe ¿Tienes que agarrarle la pata? Sí, no, aquí ¿Aquí? ¿Las popis? Sí, aquí El payasito A ese otro saludo Páselo Echa otra de payaso O saludito de pompito O sea, como que usted Me va a agarrar el ovni ¿El ovni? Sí ¿Por qué el ovni? Por donde salen objetos voladores No identificados Pero este De nosotros Tiene que ser diferente Ok, ok Que suene, que suene Que suene ¡Ah, bien aplica! No, no, no Órale Páselo No, pero Papo Mi hermano y yo Traemos otro saludo A ver, tres Es el de los de San Berna ¿El saludo de San Berna cuál es? El saludo del gallo Sí ¡Ah! Y a Cachito Si le hizo agua en la boca Sí Se lo vamos a regalar A Cachito ese saludo Sí Yo también traigo mi saludo ¡Ah! ¿Cómo salió aquí? ¿Cómo salió aquí? ¿Quieren ver el saludo de Cocolizo? ¡No! No, ahorita no Bueno Vamos a ver eso Ay, ese era el chorizo No lo quieren ver No, sí, sí Sí, sí Sí, sí Pero pregúntanos Vete papu acá A ver Te saludo Pásale acá Cocolizo Va A ver, ¿cuál es tu saludo? Mi saludo Párate Cachito Ok Salúdame ¿Cómo estás? Salúdame Salúdame Cocolizo Eso sí me gustó A mí Sí me gustó No, pero pues pobre perro Como nos va a dar bebidas Tú dices que sí Las salas originales ¡No! Oye Gracias El mismo paso El mismo así Se la había copiado una tibolera La tibolera Es que Es que Es que un acto Es que lo que no se vea Es bombachito Que hace un acto Con dos cornetas Al mismo tiempo Me ha costado Ah, esto sí, cierto Soy bombachito Perdóname De maldito De maldito Es como si eligiera Chilinflas ahorita Pues se ve enojado ¡Ah! ¡Shot! ¡Shot, güey! Perdió Sí, ¡Shot, shot! ¡Shot de tequila! Es como si dijera Chilinflas ¿Qué dijimos? El que se equivocara Y te dijera Chilinflas ¡Ah! ¡Shot de tequila! ¡Faboso! ¡Llaman dos shots! Acuérdate que Él es el payechín ¿Quién no es? ¿Quién no es? ¡Chilinflas! ¡Ah! ¡Tres! ¡Tres! ¡Llaman tres! ¿Quién pendejo los tres? ¿Quién soy yo? Y él dijo desde un principio El programa Es que es el programa ¿De quién? No sabes O sea, tienes Qué irresponsabilidad O sea, te invitan a un programa Y no sabes ¿Quién te invitó? Pues que no sé ¿Quién te invitó? Neta, carnal Es que si los otros Van a hacer dos shots Ya, yo no digo ¿Qué dice ahí, Atracna? Tomé proteína A ver, ¿qué dice ahí? Bombachito Bombachito ¿Qué dice? El constructor Abajito, güey Abajito Abajito No Silla No Tu gorra, baboso Ah Estaba cerca No, güey Continuamos con el programa Oigan La verdad que es un bus Que estos pendejos Quieren que ir a Chilifla Sí cayó Sí cayó Si no hay alcohol No es congreso Es correcto, señor La gané porque me maquillé Me la pasa Ahorita te la paso por la cara Oye Este Vamos a empezar el congreso Queridos compañeros Muy bien, señor Calificación de vestuario y maquillaje Ok Y actuación individual Vamos a ver también este ¿Qué le pasó? En mi cangurera yo ¿Qué le pasa? En su cangurera ¿Qué es mi cangurera? Hay un paliacate nada más para Es que yo soy gordo ¿No se me ve por el saco? ¿Qué saco? No No, no se dice saco Se dice pongo No, se llama saco No es pongo ¿Por qué pongo? Porque es pongo cuando me lo pongo Y saco cuando me lo saco Esa es para rutina de chorista Es correcto Mátala Mátala Individual Actuación individual Actuación individual ¿Qué calificación le pone? Le pongo un 10 Porque estuvo blanco y bien ejecutado Fíjate Tu cara te lo va a decir a ti también ¿Cómo no? Entonces, ¿qué? ¿Es chiste o rutina o qué? ¿Cómo se va a manejar? ¿De qué vamos a hablar en este congreso? ¡Con de payasos, pendejo! ¡No estás viendo! Lo que viniste Vamos a hablar que en la NASA el hoyo de ozono está creciendo No, el día de hoy vamos a platicar lo que normalmente los payasos platican Los payasos platican entre los payasos ¿Por qué no? Porque luego estamos en un show infantil Y lo voy a avisar a la mamá del festejo Eso es una cosa Eso es una cosa que puede pasar ¿Los payasos acaso voltean a ver a las mamás de los niños? ¿Culonas? Claro que voltean atrás de este maquillaje También hay un payaso Y también ¡Ah, chica! ¡Ah, chica! Digo, también hay una persona, perdón No, tequila por pendejo Porque como que atrás de ese hay un payaso también Vamos a empezar primero con... A ver, ¿qué pasó? Payachín, yo traigo una bebida para Cachito ¿Para Cachito? ¿Cómo se llama esta bebida? Se llama Cachito Su bebida en su honor Se llama la bebida Cachito Muchas gracias, Coconizo ¿Qué lleva la bebida Cachito? Esta payachín lleva lo que es ginebra Ajá ¡Ay, cabrón! Cubo de limón Ajá Y sébeno Ah, ok ¿Y cuál era la de este vato? Es esa Es la misma para todos Es la misma para todos O sea, él le hizo una a Cachito Porque desde que lo vio le gustó ¡Ah! Ok Vamos a brindar Ah, ¿faltaba una? Sí Ay, perdóname Ahí está Brindemos por la bebida Cachito Muchas gracias Le hubieran puesto tonaya Para completar la base ¿Qué onda? ¿Qué? Oye La vez pasada Este Llegó mi chavo Y me dice Oye, papá La luz se come Digo, ¿por qué? No, no la luz ¿Cómo se va a comer la luz? Dijo, ¿entonces por qué le dice A mi mamá? A ver el foco Porque te la vas a... No Lo que pasa es que No pienses mal Lo que pasa es que Se me fundió el foco Y ¿sabes a dónde viene? Y ya viene P.S.E. Iluminación Pues ni modo Porque aquí encuentras Todo tipo de iluminación Para tu casa Aquí miren Nada más Tenemos toda la decoración Todo bien bonito Lámparas Y tenemos todo tipo De focos de LED Ahora Que también quieres Para la industria También tenemos Para la industria Miren nada más Todo esto lo puedes utilizar También para la industria O el alumbrado público Oye, usted que anda ahí En algún proyecto Desarrollador De alguna colonia Mírenlo Aquí está Y con tecnología También solar Así que usted no batalle Véngase para acá Con nosotros Porque tenemos Todo Todos somos especialistas En lo que usted nos diga Hasta iluminación lineal Tenemos Eh, pues ni modo Visítenos Visítenos en nuestro sitio web Y en todas las redes sociales Acuérdate Tenemos dos sucursales Una en Monterrey Que está ubicada En la avenida Eugenio Gasazada 23, 24, local 6 En la Plaza Roma Aquí en Monterrey Pero si tú eres de Guadalupe También tenemos una en Guadalupe Ahí en Paseo de las Américas En 1881, local 102 Colonia Country Sol En Guadalupe Así que ya lo sabes Si no se te prende el foco Eh, si no se te prende el foco Es porque andas con la marca equivocada Vente a PSE Iluminación Y vas a andar Y era Bien prendido Pues ni modo Prende que papá Nos quedamos que detrás del payaso Hay otro payaso Dice él Ok Y que sí las ve Es normal, carnal Es normal Y hasta a veces dicen Pues como si le vieras también Los huevos al papá Es normal, es normal Sí, pero no Bueno, es normal Porque hay otros payasos Con otras Con otras ideas Con otros pensamientos Y con otros pensamientos Palabras Y obras Y omisiones Imagínate que O vamos por partes O vamos a ir diciéndolo todo No, no estamos hablando De un leproso Estamos hablando De que si los payas Se voltean a ver A las mamás del niño Pues es que yo pienso Que es normal No sé si sea Oye, el otro cachondín El otro cachondín No, la negra O sea La negra Los contrato Yo no lo voy a contratar Por cachondo ¿Por qué hablo contratado Por cachondo? No, yo digo Oye, entonces papi Porque papi No puedo Para que votar Espérate Que es turno del señor Perdón Está hablando aquí Es que estoy pensando En voz alta Está hablando El play No, play no No, no El track El track El track Y a la gente le gusta el track Y a la gente le gusta el track A la gente le gusta el track El track El track El track El track Ay, tracasote, tracasote. Ok. Lo escuchamos, compañero. Si siento que es normal, le digo que la vista, o sea, la vista, lo que pasa en una fiesta y porque tiene bonito cuerpo la mamá o lo que sea. Ahí es, yo siento que normal. Sin faltar el respeto le puedes ver el culote a la mamá. Es la manera que la quería decir él. Pero no lo dijo. Pero no lo dijo, cariño. Pero la vista es normal. Es normal. Papu. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Muy bien, tú. Bien. Qué bonito payachín. Muchas gracias. Está bien curado payachín. Oiga, ¿usted también cree que sea normal o usted no va a ser? Pues es normal, papu, porque obviamente cuando acerca a la mamá, lo que pasa es que a mi niño le han mirado unos payasitos, pues lo que la mamá está hablando, pues uno está sentado en el carro, pero pues también tiene todas las de estas. Aquí en la ventana, pues como estás platicando así de frente, como que te lo levantando para arriba, o sea, te distrae todo. O sea, que es normal. Sí, o sea, está chido cuando tiene, cuando también flaca las tiro a León. Les mando, no, vayan a hablar con mi hermano. A mí me gusta. Son hermanos, sí. ¿Y ustedes? ¿Católicos? ¡No! Ese es otro chiste de payasos. Vamos a meterlo al show. Sí, también. ¿Calificación para ellos? Le doy un 10 porque lo ejecutó a tiempo y fue improvisado. Y es como si cantara la de Don Pepito y Don José. O sea, nunca va a pasar de moda el chiste. André. Exacto. No, no va a pasar de moda porque pasó ya por casa, por su casa yo pasé. ¿Y usted vio a mi abuela? A su abuela yo la vi. Adiós, Don Chilin. ¡Le doy un 10! ¡Le doy un 10! Ve contándolo tú, Cocolillo. ¿Este también lleva dos shots? ¿Dos? Este también lleva dos shots. ¿Dos? Uno. Uno y yo nada. Muchas gracias. ¿Por qué no lleva ninguno? Porque... ¿A poco no has dicho tu nombre? Jamás. Ah, sí, desde que entró. No, pero todavía no empezaban esas reglas. Ok. Entonces, bueno, ese tema ya se agotó. ¿Sabías una cosa, señor payachín? ¿Sabías que el payaso no tiene sexo? Es correcto. ¡Qué coxa! ¡Déjale bien! No, no cogen los payasos. No, el payaso es universal. Es payaso, payaso. ¿Es sexo? No. Pero yo conozco a uno que tiene unos hijos por aquí y otros hijos por ahí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Diferente! ¡Qué groseroso! Y aparte es mi compadre. ¡Ay! Es diferente el sexo del payaso porque tienes que andar metiéndole la nariz ahí. ¡No! ¡No! ¡No te estorba! Es cuando te la pega a tiempo para que no se... ¡No, no! Estamos hablando de que la persona del payaso, él como tal ser humano que existe y que respira y que vive, no tiene... Ni es hombre ni es mujer. Es a lo que se refiere. Incluso hoy actualmente a las payasitas ya las identifican como payasitas. O realmente es un payaso. Exacto. Yo a mi esposa le hago el amor y le da risa a mi esposa. Se la está curando conmigo y le estoy contando chistes. Está incurado. Pero eso ya no se ve. Por eso ya no fui payaso que no respetaban las reglas los pendejos payasos de eso. Ok. Yo me voy a la verdad. ¡No, no, no! Eran otras épocas, carnal, eran otras épocas. Me encanta la voz de eso. Y así la tiene. No me imagino en el sexo. ¡Ah, sí! ¡Te excita mi voz! ¡Te excita mi voz! Y ahora se ve como las tortuguitas. Déjalo a pinche gallito, déjalo. Oye, bueno. Ahora, suponiendo... ¿A poco lo vi en culero? ¡Cacho! Está hablando, payachito. Sí, perdón. Ah, no, sí. Sí, sí. Entonces, ok, los payasos. Ahora, otra cosa que es muy personal mío, hablando de yo payaso. Ok. Este, a mí, cuando ando ya así caracterizado, no me gusta entrar a los baños. O sea, que me vean que entro al baño. ¡Ah! Yo también lo hacía. Ni pedía de comer, ni agarraba comida. No me estés explicando los temas. Estamos hablando de entrar al baño. Bueno, yo también estoy hablando lo mismo. Sí, no puedes ir a entrar al baño. Yo tampoco lo hacía. ¿Hacer del baño o hacer otras cosas en el baño? No, no. Hacer del baño. Es que me imagino que tú ves a la mamá y se te antoja algo y por eso te metes al baño y dices no, de payaso, de payaso. No, no. O sea, el payaso no hace popó para ti. No. Porque te sientas al baño y si hay un niño ahí y lo estás a sacar plática y pues te ves mal tú ahí. Eres un ser humano. Seguramente te vas a sacar el culillo. ¿Qué onda, papu? Te vas a decir, no importa. Y tú vas a muriar y mal. No, vas a... A mí, a mí, a mí es lo personal, no me... Yo como que ya no soy payaso. Pobre usted y si son payasos. Pero yo siento, yo como yo, yo no puedo ir al baño por lo mismo, como dice usted, por algo. Sí, yo por los zapatos porque ya ve que están los migitorios, no llego hasta allá. Por eso yo no puedo ir al baño. Ok. Y dije, ya me imagino que tú sigas por eso en la cadena. Claro, pero es que yo la agarro desde aquí arriba y la sacudo desde arriba hasta abajo y la ando sacudiendo. Y ahora te sacude, 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 que sude, que sude. Es que tenemos que hacerlo así. ¿Te sudo o no? Mamá, te ves bien que sude. ¿Y a ti te gusta ir al baño cuando no? ¿O cómo es ese tema? No, pues yo sí, no le tomo así como que un punto de que igual me llevo toppers para llevarme comida de la fiesta y si los niños no han comido y tengo evento, pues les digo, vamos, ya comen en la fiesta. Aparte, este güey anda solo, él tiene que llevar una toalla sanitaria, un pañal o algo para hacer ahí. Pues, ¿quién le cubre el show? Yo me voy, me cubre mi carnal y te dejo el show un rato. Es que es eso. Ahora, nunca les ha pasado que ya en plena acción ya la torre te anda de la pispitía. Les afloja el mastique. Eso sí, a mí sí, no sé a ti, mami. Mire, yo siempre, 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 siempre como una hora y media antes y voy al baño, hago o no hago, pero voy al baño para evitar problemas o malentendidos, ¿verdad? Es correcto. No, no, no te lo vayas a madrear por ese comentario. No, es que no digas mamá. Es que yo, yo por ejemplo, yo estoy en el pleno show y yo le digo a la gente, ¿saben que ahorita vengo? Tengo que ir a hacer un depósito al bañorte y me voy. Voy a llenar unos papeles, la gente no entiende. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Eh, pues nomás así les digo y la gente no entiende. Es que son claves de los payasos. ¡Dale un show porque no entendemos! ¡Dale un show también! ¡Ya lleva uno! No, le estoy dando el pie, pero... Podemos estar en Santa, les digo, escombro. A Surriana, le digo también que voy a Surriana. ¡A Surriana! Es esta buena. O vas a... En vez de ir a Surriana puedes ir a bodeguita. Eh, pero si quedan uno haciendo show y el otro va a cagar. O sea, sí lo han hecho. No, estamos hablando de cómo le puedes decir a ir al baño. No, pero él dijo, él dijo, no, yo llego a mi hermano y yo me voy solo. Sí, pero ¿a dónde vas? A tirar el escombro, a la basura, a colgar el tamarindo, a liberar a Willy. Por eso, baboso. ¿Cómo le puedes decir a eso? ¿Que vas al baño? Sin decir que vas al baño. Ah. Sin decir que vas al baño. Voy a que el cachetón se fume el puro. Ya, ya, ya. Voy a, voy a saludar a Cachito. Al gallito, al gallito. Sí. ¿Vas a qué? No, porque no tengo ganas de ir ahorita. Sí. Vas a... Rigo, ¿cómo dices voy a ir a su rapero sin decirlo? Voy a hacer un cake. ¿Qué? Gente de cumbres, gente de cumbres. ¿Ya ves? ¿Tú cómo dirías? Yo diría, este, ¿pero en dónde? ¿En una plática o en el show? En el show. En el show. ¿Estás en este programa o no? Estás en este programa. Y me estoy cagando el palo, señor. Ahí va. Mire, te voy a decir, ¿te ríes porque eres obeso o porque te ríes? Es que me arriesgo. ¿Todos los obesos se ríen, güey? ¿Y esto te dijo eso? Todos los obesos se ríen. Entonces, pinche diablito, no le circula la sangre en los patos. Está todo estirado. Por eso sería chico una y la otra así de tie. Está medio raro ese diablito. Mira, está temblando y lo está bailando. Parece gana de culeta. Es el diablito, güey. Si, no, yo cuando vendo, por ejemplo, ya, güey, ya. No, ponte el saco, ponte el saco. No, tienes frío. Bueno, ¿y luego? No, si voy a hacer pipí, yo diría, voy a saludar. Con una chingada, estamos sobrando. Así, así el pipí, ¿cómo sería? Yo diría, voy a saludar al papá de mis hijos, así. Y si fuera a salir del baño, diría, voy, este, así acá, García, así y ya. Ok, cambiamos de tema. Ahora, ¿qué pasa? A limpiar el arroyo también. Ya dije yo, voy a la botellita. No, ¿tú cómo dirías? Cambiemos de tema, sin decir, cambiamos el tema. Siguiendo con lo siguiente, pasando lo que sigue. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso está bueno! Un shot por retador. Te quiere poner pedo a huevo. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes bien ven o ven mal, que te ofrezcan, que no te ofrezcan de comer. Paya Chin, ¿por qué usted está de preguntón? Un cagón. No, yo digo que sí, mira, es que es por ya ética profesional, por educación te van a ofrecer, pero por ética profesional uno debe decir que no. No, uno dice que no. Para nosotros es mala educación. Bueno, ahí te va. Que no nos ofrezcan. No, no, no. Sí, sí es de mala educación, porque ellos por educación te ofrecen, pero uno a veces por educación dice, ¿sabes qué? Yo no voy a agarrar, pero lo que acaba de decir mi compa del track es cierto. A veces también se ve mal uno que diga que no, cuando te están ofreciendo algo. Yo, yo lo que decía era que, bueno, por educaciones, di que no, o sea, por respeto, porque no puedes agarrar comida. Pero sí, siempre lo supe que, bueno, eso me lo decía en parte de cáncer, taller indicia, cuando la gente te lleva un platillo a tu, a tu lugar, a tu, cuando estás tú antes de empezar el show, es porque le agradó tu trabajo, o sea, estás satisfecho con tu trabajo, es como un agradecimiento. Y si ellos tuvieran algo más, te daban algo más, porque quedaron felices. Y por eso, a veces te llevan el refresco completo con vasos para tu staff y todo eso, pero el cliente, a veces sin darse cuenta, es de esa manera de agradecerte, que está agradecido por el tema del show, ¿verdad? Pero, yo lo que hacía era que, ¿sabes qué? Le agradezco mucho, pero lo que pasa es como, andamos trabajando, se nos va a tirar la comida, y luego, vamos, mil disculpas, pero si quieres, me lo como rápido. Es que eso ya, no, no, eso ya sabemos que siempre te habrás comido rápido, pero, la comida, estamos hablando de la comida. Y otra cosa que estás bien pendejo, que se te tire la comida. A mí no se me tiraría. Pero estamos hablando que era un decir. Un decir, papu. Ok, Papu, a ti si te... Si no estabas hablando en serio de que era así, ¿verdad? Ah, ya. A ti si te ofrece. A mí si me ofrece. Fíjate, mira, me dan el primer show, no digas, no digas. A ver, dime que se chiste la toalla sanitaria de los hijos y va a hablar. La toalla sanitaria, papu. No, la toalla sanitaria. Es un maquillaje. Ese el guaposo. Así se le dice. Ese el guaposo. Agárrame, yo si le parto sumar. No, 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 como decimos nosotros, se ve más mal decir que no. Lo agarramos el plato, que es lo que hicimos, nos tomamos a la gente en un crucero y pues con todo el respeto que se merece el crucerista. Ahora le puto. Le estaba diciendo yo, ¿lo quiere? ¿Qué? Si lo quiere. No te escucho. Un plato, traemos, cambió a rojo. Ten, pendejo, y se lo aventé a la chingada al bebé. Y pues ya, porque se le dice, no, yo quiero dinero, no comida. Si lo dejas en la, si lo dejas tiradito, dice, ni que fuera perro, pendejo, me dice, no, pero sí nos ha tocado de que regalamos comida. Me gusta, me gusta tu manera de pensar. Yo le digo cosas, no se ha mal agradecido, muy grosso, yo también ahí estuve, culero, y no me creen. Pero fíjate qué bonito gesto. Hacemos esos gestos nosotros. De papu, qué bonito esto, porque es bonito esto. Sí, sí. O sea, tú vas y les das, pero también hay unos que se enojan. Pero le voy a decir una cosa. Como que les explicamos nosotros, pero lo que pasa es que nos dieron en el show. Y que está limpio. Está limpio, la verdad nosotros acabamos de comer, pero pues no lo queremos tirar, se ve más mal tirarlo nosotros una comida, mejor te lo regalamos a ti. O lo desperdicias. ¿Qué les parece si nos hablamos los fines y ustedes me dan lo que les den a ustedes y yo les doy lo que me den a mí y no nos vemos. Pero a ti qué te da. ¿Qué te vas a dar tú? Pero le voy a decir una cosa. O sea, dice, es muy bonito gesto de mi hermano. Yo soy el que manejo. Él le da mi plato de comida que yo sí me lo quería comer. Es que no puede comer. No puede comer porque está manejando. Es que yo siento que a lo mejor como va manejando, es decir, si come él, está muy pendejo y se le va a tirar. Eso puede ser. Ahora, ¿qué pasa con las bolsitas de los dulces? ¡Pámelas! ¡Ah! No, no, de dulces. De dulces que te toque, no sé, de fresa, de santía. A mí ahí sí me gusta ir al baño. ¿Va a ir al baño? Y ahí sí no les aviso. Vámonos así a lo que voy. Como quieras, nariz postiza la que traemos. Ok. Cachito. Dígamelo. Sin que te quede nada adentro. ¡Ay! No, pues dale, dale una desparasitada. Sin que te quede nada adentro. Sin que quede nada adentro. ¿Cuántas o cuántos te has aventado en un día? ¡Ay, cabrón! ¿De qué estamos hablando? De shows. De shows, papu. ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas a ir al chino? No, unos... Sí me van a dar unos ocho. Ocho showsitos. En el día. En un día, sí. ¿Usted cuánto se ha aventado? No, pues lo mismo, pues no puedes abarcar más. Esa es la mañana en las escuelas o en las fábricas en la mañana, en la tarde igual, y ya en la noche los que callan, los que se acomodan para la madrugada, que ya son los clientes de confianza, que no le cobras hasta que llegue y al último ya ni llegases o llegas, platícate, haces pendejo y te pagan. Exactamente. Tuvimos nueve eventos. ¿En un día? Sí, nos cancelaron ocho, porque como era pandemia, era pandemia. Valió madre. Nos quedamos con uno nomás, pero nomás fuimos a cantar las mañanitas y... Con eso, con eso. Pero si era pandemia, no querían chullar, no querían reuniones familiares. Yo creo que sí, estoy en el lado que dice mi compadre, de que sí, pues es lo más que se pueden abarcar. Ajá. Ya haciendo las cuentas con las horas y todo ese rollo, sí. Pero no te ha pasado o no conoces a tipos que de repente se avientan, no, es que yo me aventé 15 shows. A la chingada, tenía menos el mío, ya me lo iba a acabar. Es que es magia, acuérdate, somos payasos y de repente hay magia. Escuché en un podcast, no voy a decir nombres, escuché en un podcast a un payaso muy, se puede decir que profeional de aquí en la ciudad. Ahí hace que vas a decir que ese payaso dijo, guau. No, 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 él no es, este, que dijo que se aventaban 12 shows. 12. ¿Quién dijo esa mamada? No, voy a decir por respeto a él y por respeto a... Saludos a brincosieras. Que se vean como 12 shows al día y la verdad, pues, no sé, a lo mejor lo hacía de 20 minutos, 30. Bueno, es que, fíjate, antes... A ver, es un dilema. Es un dilema. Es que antes... Ojalá me venga en la madrugada. Yo lo más tarde, y hasta la fecha, lo más tarde son a las 3, 4 de la mañana. Entonces, a la hora que caigas, guau. Pero ese ya es otro día, güey. Ya terminaste el día de un otro. Sí, pero el cliente se está festejando desde un día antes. Te hablan, te hablan, vamos. Es que ya está acabando el otro. Ahí empezó, ahí empezó el otro día. Si no se cambia la toalla que tienen los cinco, ¿crees que va a analizar bien lo que estamos? Ok. Pausa. Les habla Cocolizo. Pausa, porque llegó Cocolizo. ¿Qué pasó, bebé? ¡Bravo, Cocolizo! Pocote, Cocolizo. Esta es la parte más... Traigo otra bebida. Otra bebida. Sí. Esta bebida, como ya fue una brindada para... Ha tapado el popote. Es agitador, es agitador. Ok, ahora esta es para los caballeros. Para los caballeros. ¿Cómo se llama esta bebida? Vas Papu. ¿Cómo Vas Papu? Así se... Ellos se llaman... Papus. Ah. Perdón. Papus se llama... Yo pensé, Vas Papu. Así le córrelo. Vas Papu. No, Vas... Entonces, Papus. 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 Yo pensé que Vas Papus. Ya me voy. Sí, que te vaya bien. ¿Y qué lleva? No me dijiste. ¿Y qué lleva? Mestración de mi vieja. Tuvo chida tu chingadera. Muchachos, lleva lo que es licor de durano, vodka y jugo de arándano. Ándale. ¿Qué tal? Eh, y el invitado de los papos pelándosela con agua. Ya me pasé la que me llenaste. ya va. Yo me estoy viendo más. El señor representante y caimán. Me estoy viendo. Él es el que va a manejar. Él es el que va a manejar. Si quieres, dice que sí. Si quieres. Ok, nos quedamos. De que cuando te dan de comer o no te dan de comer, que sí. Eso ya pasó. Estábamos, estábamos en los de muchos shows. Ah, sí, cierto. Sí. Ahí te va, porque decía Cachito, algo muy importante. Ahorita los tiempos han cambiado. Bastante. Antiguamente, sí podías dejar mínimo media hora o hasta veinticinco minutos de traslado. En la actualidad, ya no se puede. ¿Por qué? Porque hay mucho, realmente hay mucho trabajo. Estamos hablando entonces de un cambio ya de, de todo. Hay más gente, es más larga la distancia, ¿o qué? Exacto. O déjate tú, déjate tú también, este, la gente. Vas al primer show y si ese show ya te quedó mal la gente que llegó bien tarde, pues ya, ya también tienes que esperar. Pero hablándolo, como lo dicen de eso, de que antes nosotros sí nos tocó de que dejamos media hora, cuarenta minutos, sí, cuarenta minutos. Lo estaba hablando de hace tres, cuatro años. Media hora más. Yo creo que un poquito más. Fíjate, uno, uno de los que hacía eso, en paz descanse, era Raúl de los Bips, en paz descanse. Raúl de los Bips tenía horarios diez, once, doce, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y circo. Como que tuvo un déjà vu. Yo también siento que había vivido eso. No era déjà vu, era Raúl. No, era Raúl, machito. De los Bips. De los Bips. ¿Cómo le hacía? Tenía una avanzada. Al de las diez, llegaba él, pero al de las once, estaba Pinolillo abriendo, abriendo terreno. Y luego el otro estaba yo, el otro estaba mi carnal, el otro estaba mi jefe, y así sucesivamente, o sea, todos los que salíamos en el programa de los Bips. En realidad no hacía una hora completa. No, porque se sumaba lo que tú hacías a lo que hacía también Raúl. Pero a veces clientes se enojaban porque, oiga, ¿y usted quién es? No, pues es que venimos de parte de Raúl. ¿Dónde está Raúl? Pues es que ahí viene, no, pues que venga, no, pues esto es gratis, yo no quiero gratis. No, de veras. Y ahí estábamos ahí afuera esperando a Raúl. Úrale, güey, ¿por qué no estás jalando? Pues no quiere, señor. Te quieren a ti, cabrón. Si te quieren a ti, hijo super ramón. No puedes decir eso. No, por eso. Si dices eso, pues no, se enoja acá. Ya, 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 cambia la frecuencia. En la mano. Ok. No sé si te entiendo. Pero, pero te fijas, vuelvo y te repito, los tiempos han cambiado. Tallarín en paz descanse, un payaso de plaza, papá de todos los payasos de calle, pese a quien le pese, y el chica que no, que venga y me lo diga en mi cara y lo retaco de un barrio así. Eso tampoco se puede decir. Bueno. Ok. Entonces, nada más cagándola va. Y cada vez se pega a programa y dice, ¿por qué envío, vuelve a invitar a este pendejo? Entonces, y todos los mismos horarios, porque el cliente quiere los mismos horarios. El de siete, el de ocho, el de seis. El mismo horario, todos quieren el mismo horario. Y Tallarín, pues agarraba todos los eventos y va a ir usted Tallarín. Claro que sí, no se preocupe, y yo ahí voy a estar. Y puro pedo nos mandaba a nosotros. Ahí va Polvorete, ahí va Cindy, ahí va yo, íbamos toda la banda a cubrir los eventos. Porque él no, no que se punchó la llanta, la típica más, se le punchó la llanta. Por eso los clientes. Pero el show está con Mare, siempre. No, porque no, pues íbamos empezando. Oye, pero te voy a decir algo, te voy a decir algo, y aunado a Tallarín en paz descanse, te voy a decir algo, esa era la magia de esas personas que cuando ellos llegaban nadie les decía absolutamente nada, ¿sí o no? Porque nunca llegaban. O sea, yo apuesto que a lo mejor a ti se las llevan de broca, pero al llegar Tallarín, ah sí, eso sí, vásele, a mí me tocó, me tocó en los últimos eventos de que llegaban, llegaban los, vásele, oiga, ya tienen, vienen de muchos eventos, si quieren, quédense a cenar, les daban de cenar y yo jalando y estos van a ir cenando con quién me tocaba eso, pero ahora ya en el tema de, ya no de payaso, ya de comedia. Ahorita estamos hablando de puros payasos. Puro show, estamos hablando de puros show. No, no, los payasos no tienen sexo y los payasos no se cagan. Estás haciendo una cosa, ya, el que se hace su programa es una cosa, pero me taca allí calle. Y uno payaso, uno payaso, es chilifra, ¡Otro! ¡Otro! Tres, tres, dos y dos y uno. Pues yo estoy dolido, pendejo, para el mes de que me consientas, otro para la consolación. Por dolido, por dolido. Por dolido. Pero desde que llegué, me está diciendo que los payasos no se pueden así poner así. Bueno, mucho corazón. ¿No nos podemos pelear? No, no se pueden pelear. Claro que sí nos podemos pelear, nosotros traemos algo en contra de ese vato. Y nos vemos el 7, nos vemos el 7 de marzo en el Teatrópolis, en la guerra de payasos. Este video va a salir en un mes. Le ganamos a este güey, nos chingamos a este güey, ese 7 de marzo. Si ya pasó, gracias por ir. Que le cambie la frecuencia, que no se escuchó nada. No le vamos a cambiar la frecuencia, güey. No, ya me voy a... No, güey, no, güey. Teatrópolis, ya está ahorita en el saltillo, güey. Hombre, también pendejos. Quebró por los payasos, Teatrópolis. Cancelaron, cancelaron, porque no se llenó. Que dijeran todos los programas y nunca se llenó. Le cancelaron como botoncito. No, 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 a mí me vale que se enoje. A mí me trae bien en corto y ni sé por qué. Pero los payasos no se pelean, porque los payasos son bien putas todos los días. Ya bien cagado. Ahora, pregúntame, ¿que somos qué? ¿que somos qué? Pregúntame yo, ¿hay sector de payasos que nada más aquí es un grupo y acá es otro grupo y se agrupan o no? Sí, por decirlo de calle se creían la mera chingonada y no querían a los payasos de fiesta. Eso es cierto, bombacho. Porque mira, te voy a explicar algo. Ahora sí te voy a dejar hablar. Uno se la pelaba en el sol, en el agua, se la pelaba peleando con los policías. Cállese el hocico, me voy a hablar. Luego, uno hacía un punto que la gente ya llegaba a juntarse ahí para ver los payasos y con lluvia, no lluvia, frío, no frío, comer, sin comer. Los policías te llevaban, te llevaban los de piso. Entonces, uno hacía un punto, uno hacía ahí la fórmula para que la gente fuera a ver y luego llegaban los otros payasos que decían, no, es que la plaza es de todos, no, pues es que la plaza es de quien la trabaja. Si tú no la trabajas y quieres llegar y te quieres meter, rúmbese a chingar a su mar y si quieres haga fila, o hágase su bola y a aquel lado, ¿verdad? Y pélesela, compa. Y luego se ponían acá al lado, ¿quieres juntar gente? Mira, no juntaban más que pura pirinola. ¿Por qué? Porque piensan que trabajar calle es como una fiesta. La gente va preparada a la fiesta a divertirse con un sonido en la calle, ¿no? La gente va ahí dispuesta a ver, bueno, a ver, diviérteme, a ver, ¿tú qué quieres? Entonces era muy diferente, pero los payasos de fiestas se creían que sí podían trabajar la calle y realmente no, es muy diferente trabajar un camión, un crucero, un restaurante, es muy diferente dejar un restaurante, es diferente trabajar la plaza, un baby shower, una fiesta infantil y un show para adultos. Y en los adultos se dividen de puros hombres y de puras mujeres. Y también en la gente popular y la gente de billetes. Exactamente. Todo, todo, todo tenía un porqué, pero había payasos que llegaban, no, yo también tengo derecho y que yo conozco a quien conozco. Digo, si tenía derecho, a fuerzas tenía izquierdo. Es correcto. Ahora, hablando de esos temas, sí, sí, por eso, por eso los corríamos, ¿verdad? Por eso los corríamos. Y ahora ya era bien mamón, corrían a todos. Hace rato estabas diciendo que tú tenías otra plaza, que él no valía. Que era la competencia. Era la competencia. ¿Cómo que yo tenía qué? Que tú hace rato estabas diciendo que él no la armaba. Yo los corrí a la verga para allá para arriba. ¿Cierto o falso? No es un malo con eso. Yo los corrí a la verga todos vamos para allá y acá tenía yo uno y allá estaban nosotros. Acá abajo tomamos los chingones, les decías. No, pero pensábamos muy diferente. No, sí, sí, es cierto. Cierto, aquí está que me dejen mentir. Y para entrar ahí yo me metí como tres, cuatro años cargando las maletas a todos y vete por las cocas, vete por esto, vete por lo otro porque sí era una escuela muy distinta. Y no, y me tocó la bonita porque yo que sepa antes todavía de la escuela que a mí me tocó te cacheteaban, ya era otro rollo, ¿no? Más bañadito. Fíjate que ahí sí no te creo porque dice que le tocó la escuela bonita. ¿De dónde le ves lo bonito? Yo soy de la más vieja baboso. Ah, ah, ok, perfecto. De la más vieja y baboso. Se maquilló en chinga, se maquilló de volada. Yo alcanzé a ver cuando cambiaron todo el piso de Plaza Morelos. Atrás, Cuervos, está vivo. No, es por la carne que está al lado. Ah, sí, pues yo vi cuando tumbaron la macroplaza. O sea, bueno, tumbaron todo para hacer la macroplaza, mejor dicho. Yo vi cuando los de Infomerrey fueron a firmarte el contrato porque eran patrocinadores de Infonavit. Ah, la vez. Y todos estamos preocupados por ese tema de Infonavit. ¿Tú qué viste? Yo vi cuando mi abuelita en aquellos tiempos se me acuerda que allá por el 1870. Pero, pero, pero así no le decía mi abuelita. ¿Cómo le decía? Mi abuelita decía... No, ¿cómo decía tu abuelita? Mi abuelita decía... Ay, mi abuelito, yo me acuerdo cuando tu abuelito me la metí en... ¡No, no! La plaza, la plaza... No, no, pero ¿cómo, cómo, cómo le decías tú a tu abuelita que te hablaba por teléfono? Ah, abuelita. Mi abuelita, es que mi abuelita también es bonita, mi abuelita. Mi abuelita me decía, mi hijito, ya comiste. Y yo, no abuelita, no, no he comido. Y dice mi abuelita, ay, qué rico. Y yo, ¿qué hizo abuelita? Hice café. Y yo, con un panecito, dice, no, hice café porque estoy malita. Salía todo así, bien feo, bien... No me acuerdo qué les iba a decir, pero... ¿Qué vistes tú? Ah, eso. Yo vi cuando estaban, este, construyendo ahí el teatro, el de... Cuando todavía Plutón tenía ropa ahí. Sí, yo me acuerdo cuando yo iba... ¿Teatro de la ciudad? Yo me acuerdo que cuando, pues, como lo que dijimos hace rato, estamos en la infancia, recordando la infancia, me acuerdo cuando también iba a ver... ¿También iban a ver los pedidos a la macro? A la macro, también íbamos a ver a la macro. Es que, fíjate, como dice el caballero, que pese a la que se... Soy payaso. Soy payaso bombachito. Sí, así como dice bombachito, pese a la que le pese, realmente eso era una escuela. Él ahorita nos está explicando de que había antes de que se dividían y que no sé qué payasos. No, no, nosotros éramos unos niños, ahorita nos lo cuentan y decimos, guau, ¿qué onda con estos? Se peleaban. Y uno de niño pensaba como que, ay, los payasos están bien bonitos, son amigos todos. Ya te estaban dando la madre, entonces todo. No, de hecho, no, era una escuela gacha, la calle es una escuela gacha y luego los payasos fresas también. Pero uno como niño, uno como niño tiene esa mentalidad de que, ay, regresó a la infancia, me acuerdo de aquel entonces. Ah, sí. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, de mi tío. Que era payaso y todo eso. De mi tío Nacho. ¿Qué tiene? Se bañaba conmigo. Hay que te meter los dedos. Eso ya salió tu recuerdo. No, no, se metía con su tío Nacho porque él quería tener pelo. Sí, pero sus tíos se los dejaban todos en la... Yo me siento afortunado porque me ha tocado ir a eventos, o el payaso que me alcancé ahí, eventos que llegaba y luego, este, iba un baby shower. Ajá. Y luego el baby shower, la chava bien emocionada. ¿Embarazada? ¿Está embarazada? Es un baby shower pendejo. Sí, está embarazada. Sí, cierto. No le vuelvas a invitar. Entonces, ¿el señor es un baby shower? No, es un panza. Es con el tío. Creo un pedo. Es caguitis, con los pedillos. Entonces, llegaba el baby shower, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Y luego, yo decía en mi mente, tantos culos que me he cogido. Un caballero no tiene memoria, ¿verdad? ¿Cómo llegaba con el tío? Eso lo vamos a repetir tres veces para que se te quite. Hay cosas que no me quiero leer. Tantos culos que me he cogido. No, este, no, díganme al orden. ¿Te acuerdas de mí? Y luego, no, pues discúlpeme, pero no. Y luego decía, mira, tú, fuiste a mi cumpleaños cuando yo tenía nueve años. Y luego, ¡Oh! Y luego te empiezas a hacer cuenta, sí, porque yo cuando tenía diez años, yo ya hacía shows, iba a hacer shows con Tallarini, con Cinti, y yo era, pues tenía diez años, once años, y la niña tenía ocho, nueve años, la festejada o el festejado. Entonces me tocaba así, y también así. Entonces ibas creciendo, y luego igual, ya señores, ya de, mira, él iba a mis fiestas, o así, ¿cómo va a pasar el tiempo tan rápido que no te das cuenta, ¿verdad? Exactamente, porque ya lo dice la canción, el tiempo pasa, y no te puedo olvidar. Y guárdeme la chichi pa' despertar. Te traigo el vivenciamiento borracho, constante, mi amor, mi amor. Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más. ¡Ay, compañero, ya llegó Cocolicho! ¡Cocolicho! ¡Cocolicho! Unos chicharrónzotes. No, no me muevas, compadre, porque hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes. No, venga, mi chile, un chicharrónzotes, ¿y luego? Para meterle el chile en medio, compadre. ¡Ay, compadre, con eso me voy a aventar el paso de la muerte yo, compadre! Espérate, compadre, unos chicharrónzotes, como los chicharrónzotes, como los de don Agustín. ¿Cómo? ¿Don Agustín? Yo, pero... No, hombre, chicharrón. ¿Ya le anda pegando a la cuenta o qué? No, no, chicharrón es como esto. No, me peló un baboso, los chicharrones de don Agustín, pues la pasión por el chicharrón. De eso te estaba hablando, chile, pues qué pensabas tú. Compadre, ya estaba agarrando ya por la ribereña, compadre. ya te decía, hay chicharrónzotes, porque también rico. Claro, porque son de papada, de cochinito, papada, papada de cochinito, qué rico. Y aparte tenemos el chicharrón regio, compadre, para todos los negocios y todos los restauranteros, pónganse al tiro y métale calidad. Aparte ya no va a batallar, porque luego ya ves que llevas el chicharrón y digo, ah, patrón, ¿a poco yo lo voy a picar? ¿Y qué le dice el patrón? Pues tienes que te pique yo. Ándale, sí, y aquí ya ves cómo lo traemos, ya traemos picadito. Comparito, tenemos en diferentes colores, sabores y tamaños, compadre. Por ejemplo, tenemos el fino. Y tenemos el estándar. Y el automático y el turbo, ¿no? Comparito. El fino, el fino, el fino, compadre. Bien rico. Y aparte también para que usted haga sus guisos y haga esos frijolitos, es decir, bien chinitos, compadre, con la mejor manteca, la menonita. ¿Cómo te caerá una de estas, compadre? Cálmate, compadre. Diría chichas en paz, descanse, esos son toletes. Esos son toletes, no chingaderas, compadre. Compadre, vamos a probarlo, porque usted también, usted también dese la experiencia y métale, métale calidad a su negocio, por favorcito. Mira nada más, qué rico, y ahora sí que, como digo, ese chilimblas, qué sabroso. Miren nada más, así como nosotros, usted también disfrute de los chicharrones, don Agustín. Provecho. Échale, compadre, échale, compadre. Están con mal pichicharrón. ¿Por qué? Es que, ahorita les voy a explicar, ahorita les voy a explicar, pero deja que se sienten el otro antes que se nos vayan. ¿Con eso? Es que aquí hay un trabalenguas que siempre hacemos cuando el que no lo hace es que se equivoca se aventó un shot. Aquí ya me deben varios, pero fue otra regla, pero es otra cosa, es otra cosa. Pero bueno, ahorita les voy a explicar el trabalenguas. ¿Cómo se llama la bebida? La bombachita. ¿Por qué la bombachita? Pues es que a este perro nadie le hace nada. Por eso te quiero, bebé. ¿Ya ves? ¿Por eso te la hizo? ¿Por qué? Pues es que este perro nadie le hace nada. ¿Ya ves? Ok. Sale pues. Esta es la bombachita. Pero fíjense cómo va a ser. ¿Cómo va a ser la bombachita? Se la va a tomar de gilo porque primero hay que decir un trabalenguas. El trabalenguas, por eso está volviendo a este perro, el trabalenguas es muy fácil y muy sencillo. ¿Ok? Me falta el mío, perro. El trabalenguas es. No se va a dejarlo ahí. No, vamos a ver este nomás. Ah, ok. Perfecto. El trabalenguas es. Ahí va. Tiene que prendérselo. Y vamos de cachito para acá. Va. Es gilos, serios, serios, gilos, gilos, serios, serios, gilos. Gilos, serios, serios, gilos, serios, serios, gilos. Va para adentro. Le falló, sí o no, caballero. El caballero no está pendejo y sí sabe. O sea, punto que sí, pero dale su lugar. ¿Ya me lo tomo? Sí, por pendejo. No. No. Va. ¿Qué llevan? Y nos dijiste que llevaba. Lleva payachín, vodka, licor de manzana y licor de naranja. Perfecto. Mira, compa, se te encueró el chino. Hasta le salieron hierbas. Ok, va. Track. Ay, carajo. Gilos, serios, serios, gilos, gilos, serios, gilos. Gilos, serios, serios, gilos, serios. Va para adentro, va para adentro. Yo sí lo dije bien. No, no, un error. Un buen error. Si ya está en tu casa viento. Yo te tenía al lado. Venga. Échale. Ni modo. Va. Vas a manejar tú, eh. Sí. Perfecto. Ala, ya me prendí. Va. Chíngate al miento. Papu. Yo primero, primero a este güey. No se lo sabe. Gilos, serios, serios, gilos, serios, serios, gilos. Voy perdiendo. Va, que me meten dedos. Te lo repito. Pero no, no tienes, no tienes cerveza Corona, esta no me gusta. Y a cuando eres de barrio, va con vos. Tienes, No, vaya chin. Con eso está bien. No. Tienes cerveza a la otra mesa. Sí. No, eso está bien. No, ya no hay. Va. Gilos, serios, serios, gilos, gilos, serios, serios, gilos. Ah, ya. Giros. No, ya la cagaste. No, 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 espérame, es que me está diciendo unas, unas vueltas. Giros. No puede, papo. Va. Gilos, serios, serios, gilos, gilos, serios, serios, gilos. Gilos, serios, serios, gilos, gilos, serios, serios, gilos. Ahora por pendejo te lo tomas el de él. Yo por qué. Como quiera me lo tomo, güey. Pero mi pregunta es, nunca. A la madre, ¿para qué me lo tomaba, güey? ¿Qué fue? La pongan un bravo a lenguas. Ay, ya se lo chingo. Eh, papos, ¿y nunca han tomado una bebida adentro de un zapato? No, lo hemos echado en un brasier. No, 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 pero hoy que es un día especial porque es un congreso, eh, ¿cómo dijiste? Congreso de internet de payasos. Congreso de internet de payasos. Oye, pero te voy a decir algo, fíjense, no sé si se han fijado, que muchos de la gente dicen que los payasos toman y yo siento que fue por culpa de Dumbo. de Dumbo. Pero, espérate, ¿por qué Dumbo? Acuérdate de la película de Dumbo, los payasos acababan y tomaban en el zapato, ¿sí o no? ¿se acuerdan? Por eso yo lo hice, ¿no crees que en el video salen más por hacerlo? Uno queda traumado. Exactamente, yo me quedé con eso. suponiendo que tú eres Dumbo, ¡Ándale! ¡Vuela, Dumbo, tú puedes! Se parece más a la mamá. Es Dumbo y de un pedo de Dumbo. Él es el Dumbo. Él es el Dumbo. Él es el Dumbo. Pero bueno, ok. Retomando. A mí me he dicho el Dumbo, pero que por la trompa, no sé. No sé si, no se entendía lo que me dijeron. No hay algo ni cómo sacarte la perra. Lo bueno que dijo Dumbo y Elefante y por eso me acordé. Ok, ahora, dependiendo el lado donde lo veas, ¿tú vas a decir sí o vas a decir no? Va. Puedes decir sí si lo ves del lado que es. Ahora, si no lo ves del lado que es. Puedo decir que no. Exactamente. Ya entendí. ¿Qué dices tú? No. ¿Por qué? Porque me hiciste así, dije no, no sé qué traiga. Cacho, cacho, chica, ya, cacho. Te se chingo, choc. Ya, choc. Es cachito. Es cachito. Es cachito. Ok, es cachito. Ok, entonces, acuérdate, acuérdate, el señor tiene dos pendientes, este tiene dos, tú tienes uno. El primero nomás. No, lleva dos también pendientes. No, uno va a vos. lleva uno, tú llevas dos, él lleva tres. Aquí ahorita, el que estamos viendo que está más pendejo es este, un bachito. Un bachito. Él no, aquí no. Porque llevo dos. Payachín no, payachín. No, si yo llevo uno. Mi respeto es para el payachín. es que le dije cachito. Y es cachito. ¿Cuánto llevo yo? Tres. Dijiste que dos. Bueno, uno, dale a él. Ándale, para no ser el único pendejo. Y vamos a hacer. Aunque no me lo des, como yo ya estoy pendejo. Dos. No le den nada. Bueno, uno, los tres al mismo tiempo. Vamos a empezar, vamos a empezar desde el principio. ¿Usted, payachín? ¿No estás oyendo, pendejo? Compañero, es uno cada quien. ¿Le parece bien? Dijiste tres. Bueno, mejor cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Pero uno, uno, mensual. Ya entendí, ya entendí. No ves que está grande, le puede dar. Claro, señor payacho. Payachín. Otro payacho. Se está haciendo caro, baboso. ¿Ya ves? Yo te quiero cuidar, perro, pero no se deja. El payacho, el payacho ha hecho otro. Sí, cierto. ¿Ok? Sale no es. No valía nunca. Esa es la chacheño, valiga. Ok, ahora, ¿en la actualidad todavía hacen niños? Bueno, o sea. No, no, ya están enoperados. Y menos este, porque este ya se amarró los panates. No, es. Sí, ya no tengo dos. Ya también. Eso. Yo tengo cinco, ¿cuántos tienes tú? Ok. No, yo nomás me la quité. Y yo nomás tenía una. Tenía una, con esa nación. Se la quitó y le hicieron una de botarga. Esa muñeca de barbilla. Ok, este, ya llegó el tequila, compañero. Para agarrar valor, vámonos, uno cada quien y va. Adentro, chile mugriento. Mientras, mientras, si toma en cuenta que yo me maquillé por usted, ¿verdad? Sí, señor. Cosa que valoro con un brindis a todos. Nada más en el escenario cuando pagan. Señor, aquí le estamos pagando con afecto. Me comé una proteína en la mañana. No pasa nada, esto ya se va a acabar. La última vez me hizo tragar jabón y cloro, no mames. Usted fue el que empezó con los albañiles. Yo le presté el maquillaje y me paro. Brinde usted con él junto. Hay que hacer un desmadre. Vamos a agarrarlo. No más que espérate. Es el tuyo. Mientras nosotros estamos tomando, el señor va a cantar la de Don Pepito y Don José. ¿Te la sabes? Dos, dos, eran dos tipos requete pino. No, mira, para no batallar desde... Hola, Don Pepito a Don José. ¿Sí te la sabes? Más o menos. Ok. Pero cantada y bailada mientras nosotros nos saltamos un shot. Acá adelante, adelante, acá adelante. Échame. Cuidado. Va. Eh, pero, pero encuerao. Que se te va la pelona. Va. Salud, chita de buena. Salud, compadre. Y dice, un, dos, tres. Hola, Don Pepito. Hola, Don José. ¿Qué más? Pasaste por mi casa. Por tu casa, yo pasé. Vistes a tu mamá. Y a tu abuela, yo la vi. Adiós. Don Pepito. Adiós. Don José. Adiós. Cráncatele, chica. Todo bien, pareja. Mira, este estaba ahí atrás. ¿Quién es ese? ¡Para la verga! No juegues con eso. Nosotros, papu, ¿qué le pasa, papu? Que agarre del mío, pues este güey me lo está rellenando a mí, ya me di cuenta. Todos me los hecha, Akira, me los hecha, me los hecha. Todos me los hecha. ¡Dale gracias! ¡Avítame! Porque lo vi con toalla, no hay pedo. Él me dijo, eh, di que te los hecha. Y yo estoy siendo güey. Pero dale gracias que te los hecha ahí y no en la cara. Y espérate, hablando algo de cara, me acordé, me acordé. ¿No les ha tocado, compañeros, del Congreso de Internet de Payasos? ¿No les ha tocado que cuando vas a comprar maquillaje de payaso, te tiran una sarta de mentiras, a mí, la vez pasada, fui a comprar un maquillaje en blanco y me dijo, ese dura mucho porque trae esperma de ballena. No es cierto. No es, no es, ¿Quién dijo esa? No es tranzada, es real. ¿Quién te lo vendió? Saludos al padrino ahí en Urdiado. Saludos. No sé, no sé cómo se llamaba, pero, ¿sí te tocó escuchar eso? Sí, te lo juro que dura más porque tiene esperma de ballena. Mi duda fue, ¿Quién se la jala la ballena? ¿Para atraparla, compadre? ¿No? ¿Te imaginas el pito de una... A ver, espérame. Rigo, ¿cuánto mide el pito de una ballena? Chécalo en Google. Chécalo en Google. Chécalo en Google. Está checando, se está checando. Entre todas, te vamos a dar un besillo. Escucha. Vamos a dar un tanteo. ¿Cuánto mide el pito de una ballena? Un tanteo. ¿Cuánto crees tú? Lo que buscó. Tres metros. Tres metros. Tres metros. No, yo digo que uno diez metros. ¿Tú? No. ¿Cuánto? A lo mucho, dos metros. Dos, yo tres. Yo dije diez. Diez. Yo digo entre dos ochenta. No. ¿Cuánto dijo? Mide entre uno a doce. ¿Qué vale? ¡Hola! ¡Ah! No, pero eso. Así que te pasaste de río. De uno a doce. A doce. Tenemos que dije tres. Ahora, ¿tú crees que en un, este, en un botecito, de estos, ¿cuántos espermas de una ballena puede tener? No, pues ni uno. Yo creo que el puro inicio, yo el final. Nada más así. La pura colita, la pura colita. Pero te lo juro que así me dijeron. ¿Pero quién te dijo eso? Por la que lo vendía. Es que a lo mejor hicieron uno, en vez de un frasquito, hicieron un frasco y ya lo dividieron. Hicieron varios tambos y ya lo dividieron. Pero te lo juro que así me dijeron. ¿A ustedes qué les ha tocado cuando compran sus maquillajes no les dicen cosas? No, lo que a mí me tocó fue cuando fui a... Es que hoy en día ya no se da la receta del maquillaje. Sí, no, yo... ¿No? A mí me tocó probar el agua del mar. Capaz yo ahorita sea... ¿O por qué? Pues es que la otra vez andaba en el mar y ya ve que está salada. Pero ahora búscale ahí en Google. ¿Cuántos litros eyaculan las ballenas? Eh, y sácame la tarea de en Google porque no tengo... ¿Cuántos litros eyaculan las ballenas? ¿Cuántos? ¿Cuántos no somos? Eh, yo digo que... Yo digo que uno... ¿Qué litros fácil? ¿1.500 litros de espermalaño? ¿1.500 litros? ¿Por qué cree que el agua del mar está bien salada? Se me hace que soy ballena y yo... ¡Ah! ¿Por lo salado o qué? Imagínate. Entonces, ¿tú crees que sí puede ser cierto que tenía...? Eh, ¿en cuánto tiempo? ¿Hace cuánto te dijeron a ti que eso? ¿Hace cuánto fue de eso, hijo? ¿No te acuerdas? Fácil fueron seis años. Entonces, a lo mejor irte a la esperma ya puede ser de caballo. A lo mejor ya le cambiaron, llaman... Evolucionando. Evolucionando. Ya es más fácil. ¿En serio? Sí, pero de veras, así me comentaron a mí. Fíjate, aquí el compañero, ¿a usted también le tocó en la cara? Ah, no, perdón, le tocó. La información también le llegó. ¿A ustedes nunca le sabían escuchar? No, no, nosotros nos lo ponemos así. Pero si nos hemos pintado con cosas que no son para pintarse. A ver. Ah, dale. A ver, díganme algo con lo que se han pintado que no es para... ¿Para payaso? Los de repente tienen espermas, pero de él. De él. A ver, ¿cuánto le mide el pito de repente? No, 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 no. 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 Búscalo, dile. ¿Cuánto le mide el pito? Pito de repente. Va. ¿Cuánto le mide el pito de repente? ¿Cuántos? ¿Cuántos tú crees? ¿Cuántos? Ocho, ocho. ¿Para qué lo digo? Me trae, me trae. De 12.53 centímetros. ¡Ah! Con razón es una reata para los maquillajes. Ahora, ¿con qué maquillaje se has pintado que no sean de payaso? ¿Con qué maquillaje me he pintado lo negro con carbón? ¿Con carbón? ¡Eta! ¡Eta compa! Así que ya andas a la rápida y no sabes qué y que sobres y agarras el carbón y tantito aquí me mancho aquí tantito negro y para que vean que uno sí va sale con eso. ¿Con qué más? Yo me he talqueado con maicena. ¡Ah, huevo! Que es algo muy parecido al talco. El talco es muy parecido al talco. ¿De qué sabor? Del de fresa porque se huele más rico. De chocolate me imagino otra cosa. Nunca se llegaron a talquear con un talco que dice... ¿El de las patas? No, no. Ese arde en la cara. Ese está bien fresco, güey. Ese arde en la cara. Se está bien fresco. No, pero hay un tal en la nariz. Te sale sangre en la nariz y lo respiras. Sí. No, ese es otro talco. Ah, perdón. No, ese no era talco. Ahora, espérate. Hay uno que se llama talco hipoalergénico. No, mancho. ¿No se ha tocado? ¿Para los niños? ¿Para los bebés? Sí, para los niños hipoalergénico. Ese parte todo el maquillaje. ¿Es en serio? Acuérdate que yo era cara blanca y no me había fijado. Mandé a comprar, me lo traen donde... Se empezó a craquear todo. Como cuando te toca un vato. Como que si se hubiera pintado con acuarelas. ¿Haz de cuenta? O sea, se craqueó. ¿Con qué te has pintado tú cuando te pintabas en aquellos años hermosos, maestro? Pues con lo que fuera, carnalidad. Muchas gracias, papu. Yo ya digo con maicena. Ah, maicena. No, yo con coloreta de mujer, pero pues no... No, eso es un parecido. Eso es muy parecido. La pintura del zapato con la que se delineó mi compadre. Ese zapato es Filadelfia para los zapatos. Betún con betún. Tú, macho, tú sí fuiste bien, pobre. Quítalo, pendejo. Quítalo. No, a lo mejor no hablamos del maquillaje, pero nariz, qué nariz te has puesto, o sea, plástico. Porque antes también yo me ponía la tapita. Ven, 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 amigo, mira, que te hayan la mano. Ven. Yo me ponía la tapita del desodorante de abono, una roja. ¿Qué narices en las narices, perro? No, ¿sabes? Y te voy a decir algo, no, 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 creo que no fue talla. Yo las narices las hacía y las vendía, las narices, compraba guantes para lavar los baños, los volteaba y los vendía en 50 pesos y el guante me... Qué pendejo fue al comprarte una nariz en Chile. Y las vendía bien cara. Hay un payaso de circo que se llama Simplicio, le mando un saludo y un abrazo. Simplicio, ¿sabes cómo me enseñó a hacer narices chilenas? Con camisetas. Con camisetas. Era la camiseta, le metías el dedo gordo, tu dedo gordo a la camiseta y le empezabas a echar resistol 5,000. 5,000, 5,000, 5,000, esperabas que se secara. Otra vez 5,000, 5,000, esperabas que se secara, la sacabas, recortabas, la maquillabas y era la nariz chilena. Y él también. Con cinta de papel también alcanzaba a hacer narices, también me acuerdo que alcanzaba a hacer narices con cintas de papel. ¿Y sabes? ¿Perdón? Sí, a mí me dijo Gabriel Ramírez que la hacían con cuero o algo así de pie. Baja la voz porque no estamos escuchando. ¿Con qué? Con cuero. No, no, baja la voz para que se oiga. Dale despacito, no grites, güey, están los vecinos. Ah, ya lo entendí. Es que hablas bien así, despacito. No, así. No, pero fíjate que después hay Gabriel también, este, mi compañero Gabriel le mando un saludo. Gabriel Ramírez también, ¿sabes con qué me enseñó? ¿Te acuerdas? Que hay pinzas que tienen la goma. Ah, ya. Exacto. Ese es un líquido que venden en Estados Unidos que es goma. Le metes la herramienta y luego la dejas secar y ya se hace la goma. Así era, igual como el 5 mil, pero pues con la goma ahí se la metías, la sacabas y ya se quedaba y aparte ya era del color porque esa goma la vendían roja, negra, de la que tuvieras. Imagínate, imagínate, ya ves que también han dicho muchas veces que con plastilina ponerle látex y esa cosa de retiro. Imagínate hacer una pero ponerle látex a la de esta de la ballena de qué tamaño saldría una narizota. Echando la ballena tú. Pues esa se la hizo Pindose. A eso le quedó así, ¿verdad, compa? ¿Te acuerdas cuando aquel señor se maquilló de Pindose? ¿Por qué no se quería maquillar de Pindose? Cuéntala, cuéntala, cuéntala. Dilo. Cuéntala. ¿Por qué no lo quería, por qué no se quería maquillar de Pindose? No, si por sí dicen que soy bien culero. No, cuéntala, perra. Echaste un pedo que te está sentándolo para acá. Cuando se maquillaban de payasos, ¿verdad? Ahí en televisión, ¿verdad? Sí. Él no quiso ser el personaje de Pindose porque no se quiere quitar las perras. No. Guardaremos un minuto. ¡Eh! Somos payasos. ¡Claro! Hay que reírnos. Pero ven, ven, te voy a platicar algo. No puedo necesitarle porque está en vivo. Tenemos el permiso de Dios. No, pero te voy a decir algo. Te voy a decir algo. ¿Sabes que Fernando López y yo le mandábamos saludos a Pindose en Párez Cance cuando estaba pasando por ese proceso? Y fue de más o menos. Porque el primero, el primero que fue, fue de su vista y nosotros le mandábamos saludos. Saludos a Pindose que nos está viendo ahorita allá en su casa. Y el señor, ¿sabes qué? Se reía y nos decía su esposa ¡Eh! Mándenle saludos porque es el único momento que él disfruta. Y luego después le dije Pindose, va a haber un congreso de payasos. Este, nada más que no voy a ir porque no me quisieron vender un zapato. Y no ya fue Pindose porque y lo Pindose. No, ¿qué pasa? Y lo ya fue Pindada y se acabó. Y lo Pindose. Y lo fue Pim, 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 Pim. Pim. Esto es un homenaje de vida a Dionisio Ortiz Martínez y el señor Pindose. ¡Un aplauso a Pindose! ¡Acielo! Es que te voy a decir algo, te voy a decir algo con todo respeto. Habrá mucha gente que le moleste esto, pero, pero es bonito recordar a los compañeros. ¿O no? Qué rico y qué rico podernos reír porque hay gente que llora por las... Y al final de cuentas son situaciones que existen, que van a pasar, que están pasando, pero es como el trabajo que nos toca. ¿De qué están hablando, muchachos? ¿Puedo acordarme de un compañero? Sí, claro. Sí, claro. Ya se acordó, ya se acordó. Más o menos, es que es un chingo que no lo veo. No, qué bonito. Ahora, fíjate, había otro compañero, no sé si ustedes lo conocieron, Piolín. Ah, la Piolina, la Piolina. Salía contada, salía contada. Me gustaba cuando hacían un chingo a la mancuerda. No, 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 esa puede ser lo que es otro. La Piolina era un payaso que jalaba en los camiones, ¿es él? ¿Sabes él con qué hacía su nariz? Con el tubito del pelón rico, el tamarindo, con lo que empujaba, le quitaba lo de arriba y con lo, no que se lo empujaba a él, ¿verdad? En paz descanso. Bueno, también, pero después lo lavaba y ya después se hacía. Ese también es de la vieja escuela. Sí, este, ¿sabes qué? Te voy a decir algo, en paz descanso, ahorita que estamos recordando como anécdota, él era un perro para la venta, ¿eh? Ah, sí, pa. Era un señor gitano. ¿Cómo andaba desde civil? Era una gitana, ¿ves? Desde el día de gitana. Él vendía como no te imaginas, te lo juro. Fue el creador de que lloren, niños, lloren, lloren, o sea, les decía a los niños lloren para que su papá les comprara. Te lo juro, te lo juro. Y él hacía sus narices. Papá, no me acordaba de mi padre, que si es cierto, de la camada, de tallarín, de la camada. Exactamente, por eso ahorita cuando empezaron a hablar de las narices, su peluca amarilla. Sí, no me quise confundir de que quién hacía esas narices y era tallarín, no era la piolín, pero más bien era piolín que hacía las narices con el... Si no, cuando tengan un pelón en su mano, disfrútenlo, gócenlo. A ver, ¿cuánto mide el pelón? ¿Cuánto mide Rigo? Venga, Che, vente conmigo. Cuando llegaba Navidad y que vendían los bastones de los Kiss. Ya, de ahí también se acaba la nariz. Ahora, ese grupo de rock era... No, 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 ¿Qué estás haciendo, papu? Una narizota era. Esta es la nariz de la ballena. Hace para acá, ponte como estabas. Esa es la nariz de la ballena, pero como que no se ve roja. Ah, ya se ve roja. Ay, no le peguen. Ay, se me salió mi pan. Ay, cabrón. Eh, güey, ¿qué pasó? Mi pan lo traía aquí, güey. Es un chilidón. No, que no pides en las fiestas, cabrón. Lo robé. Hay un pan, güey. Guarda. No mames, güey. O no, que no pides en las fiestas. No, échale coca. No, 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 no. No, quiero que me le echen fregó a las que me les arrapó. No, es que te saque tantito de la olla. Ya está buscando también. Pero bueno, pero bueno, en fin. Oye, de verdad que recordar es vivir. Recordar es vivir. Pero, lo que sí toda la gente a veces no sabe que hay detrás de nosotros, que realmente existe un respeto a nuestro personaje. Igual aquí broveamos y sonciamos, pero cuando hay que hablar de respeto, como que cada quien ahora sí saca las garras o no. Y el correcto, un ejemplo como a Taherín, este, que todo el mundo ahí en Morelos lo respetaba, los payasos de fiesta, los payasos de otras ciudades, que fue maestro y dejó mucha, mucha, mucha escuela en muchos compañeros, ¿verdad? Esa es la realidad. Y hasta la fecha veo rutinas de compañeros de payasos, y maneras, modos, formas de pararse, gags así muy pequeños, que ellos obvio no lo saben, pero eran de en paz descanse de Gerardo. Exactamente, exactamente que, yo siempre me acuerdo de su último vehículo que tuvo, era, ahorita que me acordé de tu nombre, era una Tracker, era una Tracker, pero no era Tracker, era una conversión que le hicieron a, Sí, de Volkswagen, de Volkswagen, creo que era una Brasile, pero le hicieron una conversión de Tracker, cuando empezaron a salir las Tracker. Ahora, las bebidas que estamos tomando. Y el último que le alcanzó a manejar, perdón, en paz también descanse, de Circo Nicolai. 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 Nicolai ya falleció también ese. Espérame, pero hay otro Nicolai, hay otro Nicolai Mucha Carne. No, no. Ese es otro. Tú dices el gordito que... Sí. Oye, el otro, aquí del municipio San Nicolai. No, yo digo ese es el Nicolai, San Nicolás. San Nicolás, no uso. No, Nicolai, el payaso Circo. Ajá, que era un señor así elegante, galán. Oye, ¿ustedes se acuerdan también del payaso Sabritas? ¿Quién? Sabritas. ¿El de los camiones? Es el de los camiones que traía... Que le rayaba la mano a la gente que no le daba dinero. Le rayaba la mano a la gente, se va todo que sí. ¿Te acuerdas? ¿Qué hacías Sabritas? ¿Qué hacías Sabritas, güey? Le rayaba la mano a la gente cuando no le daba dinero. ¿Qué más? Dile, ¿qué más? ¿Y luego subía con un ventríloco? ¿Te acuerdas? No, no, no subía con un ventríloco, pendejo. Subía con un muñeco de ventriloquía. Ándale, sí, un muñeco, güey. ¿Cómo saben? Sí, el ventríloco es él, güey. Es él. El que mete la mano es el ventríloco, ¿no? Sí. O es el mayate, depende. Ahora, las bebidas que estamos probando, no piensen que Cocolicio es cualquier pendejo, cualquier estúpido que está ahí, no. El señor es un mixólogo profesional. Y aparte, dinos, Rigo, dinos, ¿dónde te podemos encontrar? Claro que sí, raza. Acá, 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 este lado. Vente conmigo, aquí. Aquí, aquí. Vente donde quieras. ¿Dónde te podemos encontrar? Aparte de aquí, compadre. Es ventríloco, también, miren. Sienta de aquí. La cara, la cara. Y no es la cara como ventríloco, pero sin gorra, pero sin gorra. Déjale meter la mano, déjale meter la mano. Sí. Ahí va. Vamos a maquillarlo como ventríloco, vamos a maquillarlo de una vez como ventríloco. Vamos a revivir a Duclinitito. Estamos en homenajes, ahorita en vida. Homenajes. En homenaje en vida. Ok, la ceja, la ceja, compadre, pégasela, pégasela. La ceja, la ceja, ok. El día de hoy estamos haciendo homenajes en vida. ¡Oh! Estamos haciendo homenajes en vida, señor. ¿Y CHSJ me da envidia? Es lo único bonito que te he visto en toda tu carra vida. No te creas, te amo. Pequitas, pequitas, pequitas. No, no, se me mamá. Ok, ok. Ahí está, eso. Listo. Ya está listo, el muñeco de ventriloquía. Y dice. Mártelo la mano. Oiga, señor, ¿dónde podemos encontrar todo esto? Claro que sí, me pueden encontrar en The Bartender Academy. The Bartender Academy, ahí en Fraccionamiento Marte, número 204, calle 7. ¿Sí? The Bartender Academy. Háblenos al 811-414-7208. Y aprenderás a preparar de todo tipo de bebidas, desde la más simple hasta la más difícil. Pero si yo no sé preparar, ¿usted me enseña ahí? Si me paga, sí. Si no, pues te vas a hacer. Aparte una cosa, si quiere poner negocio de litros. Claro que sí, le estamos dando también el taller de litros. Vas a ver de 10 a 15 litros en un solo día. Y nos vamos a poner hasta la madre. Ok, así que ahí los espero. Hablen al 811-414-7208. The Bartender Academy. Somos la primera escuela aquí en Monterrey que damos un certificado oficial. Ok, y ahora, el código de descuento. El código de descuento. Es el 30% al que diga que vieron a estos cabrones. ¿Cómo se llaman? Y cachuto, cachito, y los papus. Cachún, cachún, rara. Cachún, cachún. Agárrenle la cabeza que le van a hacer ojo, güey. No, no, esa no, papu. Esa no, papu. Eh, pasa con cachito para que te agarren la cabeza que te va a hacer ojo. Cachito, agárrenle la cabeza para que no... Eso, eso, eso. Pepe, agárrenle la cabeza y la vas a hacer ojo, güey. Fue el primero que la agarró. Oigan, la verdad que muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, no, vamos a seguir el mame. Ok. ¿Y luego qué? ¿Ya no tienes memoria o qué? Ah, creo que uno se ve, digo. ¿Te arrepientes, te arrepientes ser payaso? Jamaica. Si volvieras a nacer, volvieras a buscar esta carrera, porque es una carrera. Claro que sí, claro que es una carrera, una profesión, es muy difícil, pero muy bonita. ¿Cuántos años ya como payaso? 20 años, exactamente. Ok. Consejo que le puedas dar a los compañeros que van iniciando en esta bonita carrera de payaso, de artista. Sálganse, ya somos un chingo. Eso. Papo. Algo que le quieras decir. Ese él es track, él es Papu. Es que nosotros le decimos papus a todos. Nada más que no le quise decir Papu, porque él podía... Se equivocó. Dale un shot, porque soy payachín y me dijo Papu. Me dijo Papu. Él sigue siendo payachín. No, chíngatela, pues te lo chingaste, dijiste... ¿Cómo paro, güey? Muchas gracias. Yo no me equivoqué, pero ahorita la cago, no te preocupes. Ok. ¿Qué era? ¿Qué opina usted? ¿Qué piensa? O sea... ¿Qué si se arrepiente usted? ¿Qué se arrepienta? No, no, carnal, no. Siento yo que es la bendición y la cosa más bonita que me ha pasado y a veces uno se agüita, como dice mi carnal, es muy difícil, es muy complicado, la gente no lo acepta, pero tener la bendición de poder hacer feliz a la demás gente y poder cambiar la vida de tu gente llevando felicidad, creo que es lo más bonito que me pasó. Estar aquí sentado en este momento con este güey que yo veía de niño, este cabrón que veía cuando mi abuela hacía tortillas de harina y estos cabrones que de repente nos juntamos, esto no lo cambio por nada, compa. Gracias, papá. Eso merece un short. Un short. Eso merece un short, papá. Oye, dejando, dejando. Y cruzadito. Venga, babá. Así se cruzó mía, 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 padre. Nada más por tus palabras, cabrón, vente. Venga, compa. Por esa vez que le ganaste el dinero y lo... Por esa vez que no le dices la copa completa. Cuando se corrían los dos de su clave. ¿Tú te arrepientes de haber dejado tu maquillaje? Ya cambió la pregunta. Ahí ya cambió. No, no me arrepiento porque fue un proceso que lo tenía que hacer. Te lo tenía que hacer porque era un momento que en mi etapa en aquel tiempo lamentablemente el payaso ya estaba muy dañado, muy lastimado. Ya decir, ¿a qué te dedicas? Estoy payaso. Ah, ok. ¿A qué te dedicas? No, soy botarguero. Ah, órale con ganas. O sea, lamentablemente, lamentablemente el payaso había tenido una rotura muy fuerte en todo Nuevo León. Entonces ya ser payaso ya la gente no le tiene un respeto, un cariño. Hubo un tiempo que bajó ese tema. Entonces yo tuve que emigrar. Pero lo que sí le agradezco a la vida que gracias a Bombachito que empezó en la calle, en los camiones, en los cruceros, empezó ahí pues de perra flácaba, de hambreado. Sí. Actualmente pues viajo por todo México, por todo Estados Unidos. Conozco partes que nunca me imaginé y trabajo al lado de un señor que es maestro de maestros que viene siendo el señor Oscar Burgos y también tengo la fortuna de haber tenido la oportunidad de trabajar como payaso y luego ahora que también el señor Fren nos tome en cuenta pues la verdad estoy donde estoy es gracias a Bombacho y yo siempre he dicho yo sigo siendo un payaso pero completamente sin maquillaje va no uso peluca no uso lentes así de vestir así me subo la ropa que traiga así me subo al escenario pero siempre siempre he dicho que el que trabaja arriba del escenario es Bombacho la verdad. Payaso no es el que se pinta la cara sino el que nace con el alma maquillada ese capítulo me acuerdo cuando lo vi en la Rosa de Guadalajara no, no, no eso lo inventó de él esos palabras de él motivo por el cual mandó a la verga payaso que dije de corazón en mi puta vida vuelvo yo a invitar a una fiesta a este payaso de mierda que le ve el culo no lo contraten por grosero te prestó los maquillajes y gracias a él y gracias a él volvió a salir Bombachito estoy grabándote porque todas esas palabras que dijiste me las voy a copiar las voy a decir en los shows dale un beso por favor es que mira mi hermano también tiene unas palabras de eso si pero yo se los compré si pero yo te hice palabras de babo unas palabras unas palabras unas palabras para pues de te acuerdas lo que acaba de decir Cacho ah mira pues que acuérdate hubo un tiempo en aquellos tiempos cuando yo iba a la macroplaza yo iba a ver a estos dos güeyes cuando estaban ellos dos y pues por no mencionar a otros payasos me acuerdo que esta vez iba con con mi hermano iba con mi hermano con mi mamá una vez iba con mi mamá y luego me metió ahí al timo entramos a la nueva y luego pues esa vez todavía era el timo hace poquito fui y dijeron que se había muerto el timo y dijeron pero están hablando de los payasos si ya que si este a los payasos o sea que los admiramos a quien a ellos me la chingan estos güeyes estas viendo que este vato yo por eso digo que ser payaso es cosa seria oye dejando las cosas que dijimos hace rato de las mamás y todo eso gilos serios serios gilos serios 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 y las ballenas la tienen bien grande y recuerde cada vez que usted contrate a los papos no olvide taparle el culo a su mujer este consejo te doy porque tu amigo macho soy y no fumen otras sustancias malas si ya de cachito no van a estar hablando bueno no 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 está hablando de ti de veras compadito solo te quemas de veras en serio muchas gracias por su por su por aceptar la invitación espero que sea divertido y espero que no sea la única vez que hagamos ya no estoy hablando así que hagamos este congreso internet de payasos ella tiene más de 10 años que no va a maquillar eso es digno de un aplauso ¿cuál es? ¿cuál es? me sentí chido te lo agradezco de corazón papá pero dijo uno ah sí uno bueno uno y medio esa tira esa tira metía de dedo no mames eso se ve como si fuera allá de donde viene cachito ya está tenemos algo que arreglar con cachito ¿por qué? ah es que este señor está en una rensilla pero bueno en fin señores señores gracias gracias por estar aquí me paro de pie párate párate ya estoy parado ah perdón ok perdón señores señores esto fue gente necia como de estos cabrón eso no me lo sabía gracias adiós vamos a por no eh tranquilos los payasos no se pelean nomás en los congresos ya cortamos el video pero nomás ahorita dijimos que íbamos a grabar porque estábamos bien wey por eso suélteme wey porque son dos wey somos dos wey nos vemos el 7 de marzo ya pasó el 7 de marzo eh wey ah no pero acá no estamos aquí grabando con chilibras si y este pendejo que pedo wey eh 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 a ver es que nomás porque son dos wey espérense son dos wey estamos tres vamos nomás a grabar el programa perro tranquilos tranquilos es un programa perro tranquilos porque el señor está lactando todavía tranquilos es que traemos algo en contra de él ese 7 de marzo no ni caigas ahí más para contra cabellera pero no dejen a Pimpilena escarlata vayan a apoyarme familia 7 de marzo en donde 7 de marzo 7 de marzo en donde 7 de marzo nos vemos ahí en Teatrópolis para que le caiga a tu aráñese estamos grabando ¿estás bien de los huevos? si eso está bien nos vemos el 7 de marzo te mamaste wey eso no iba a pender 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 no iba a pender